Bienvenidos a Universo LOL con Halo, la sección de Halo en el LOL en donde te traigo las historias del canal oficial de League of Legends. Este video hace parte de la semana de maratón de Universo LOL con Halo que hago una vez al mes. Así que ya conoces la dinámica, enciende la campanita porque desde hoy publicaré con regularidad diaria un nuevo video de Universo o Multiverso LOL con Halo. Trayéndote las mejores historias del mundo de League of Legends y el más recientemente lanzado juego de Riot Legends of Runeterra. Si quieres venir a charlar un rato conmigo, en este momento debo estar probando el nuevo Teamfight Tactics 2, ya disponible en el PBE, en mi canal de Twitch, Halo y NES. Podemos charlar un rato de lore mientras revisamos que tan loca es la primera rotación del Teamfight Tactics, tal como lo predije hace varios meses. Hace exactamente 8 años se lanzó junto con el Reward del Bosque Retorcido una campeona que le dio forma a una de las islas que contenía a la mayoría de los campeones espectrales del pasado y el futuro de League of Legends. Elis, la reina araña. Desde entonces el fenómeno conocido como el Arrowwing, que trae la niola negra a las costas de Runeterra, ha arrastrado consigo una cantidad representativa de espectros en forma de campeones. Yo mismo estoy intrínsecamente relacionado con esta, siendo que el campeón por el que ingresé inicialmente al juego en el 2012 fue el jinete del terror, Hecari, la sombra de la guerra. Posteriormente relanzados en el año 2013, Kartus, el canto de la muerte y Maokai, el tren retorcido, para un 2014 que establecería la contundente y terminada historia de origen de los fantasmagóricas Islas de la Sombra, con el lanzamiento de Kalista, el espíritu de venganza. En una historia que ya todos conocen porque tengo varios videos presentándoselas, pero por si acaso, aquí está una tarjetica que los redireccione. Teniendo mucho de qué hablar, ¡comencemos! Un rey mago enamorado de su amada enloquece luego de que está desenvenenada por sus enemigos. Envía a su mejor militar en búsqueda de una cura y mientras ocurre esto, su jinete más sanguinario se convierte en el ejecutor de su demente guillotina. La general Kalista encuentra las Islas Bendecidas, pero para cuando regresa ante su reina, está ya se muerta desde hace ya bastante tiempo. Su esposo loco, junto con su caballero sádico, Hecarim, la obligan a mostrarle la ruta a ese onírico lugar en donde las más importantes reliquias mágicas están ocultas y resguardadas del resto del mundo. Y sobre todo de los monarcas peligrosos, como es el caso. A pesar de resistirse, Kalista termina llevándolos ante el Consejo de Sabios en aquel lugar. Hecarim la traiciona a ella y a sus hombres apuñalándola por la espalda y el rey lanza un hechizo antinatural con la esperanza de traer de la muerte a su esposa. Pero el hechizo se amplifica en una escala jamás antes conocida en todo el planeta. Creando una nube de muerte que asesinó a todo lo que se encontró por su paso, llevándolo al plano espiritual. Pero impidiéndolo de que los espíritus pasaran, condenándolos a permanecer en el mundo físico. Plantas, animales y criaturas mágicas se hicieron uno con la niebla negra que pervirtió lo que alguna vez fue un manantial de vida y magia. Un pulmón del planeta ahora eternamente podrido. Pocos conocen la historia real. Estos son solo cuentas que narran a los niños para que se porten bien. Pero de forma aleatoria, durante una o dos veces al año, el puerto de Aguasturbia se ve azotado por este fenómeno atmosférico y mágico al que llaman el Arrowing. En donde los espíritus de los muertos vienen a reclutar almas para su ejército que cada año se hacen más y más grandes. Desde que esto ocurre, ha surgido una nueva categoría taxonómica que es bastante perturbadora para los estándares de Runaterra misma. Que en sí ya tiene espíritus, demonios, yordos y bastallas entre varias otras categorías de seres compuestos de magia espiritual. Los espectros de las Islas de la Sombra. Víctimas de la llamada ruina que les acabé de presentar, el cataclismo que trajo ese antiguo rey a las ocultas Islas Bendecidas. Una cultura tan antigua como misteriosa, de la que terminaron saliendo las peores pesadillas que los piratas puedan soñar. Como era toda una región repleta de humanos, bastallas y hasta espíritus naturales protectores, imaginarán que existen un sinfín de espectros. Porque aparentemente todos se habrían convertido en no muertos por causa de la ruina. Y pues no. Si bien hay muchos espectros entre los que encontramos incluso campeones dentro de LOL, la ruina fue un hechizo que devastó esas islas de forma más profunda de lo que uno cree. Para empezar, no todo el que es devorado por la niebla negra vuelve como espíritu corpóreo. La mayoría solo son un alma que vaga como una pequeña luz azul verdosa, que le es imposible recordar quién era y cómo terminó de esa forma en ese lugar. Porque en Valorant, esa es una de las principales características de la muerte, el olvido. Cosa que aprendimos este año con el rigor de Mordekaiser, quien en vida, siendo el conquistador Sanusal, se negó a convertirse en esa alma perdida en el olvido tras su muerte. Y la voluntad es un factor decisivo en este proceso, porque aunque Mordekaiser no tiene que ver en su origen con las islas, parece que será un personaje muy importante en el desarrollo del arco argumental de estos espectros. Porque aquellos con voluntad más férrea son los que lograron trascender a la muerte y la corrupción de la ruina, con un nuevo cuerpo que es más una versión desfigurada de su etapa anterior en vida. Por eso los espectros de LOL parecen estar locos, porque los que lograron conservar su alma y parte de su apariencia, solo guardaban vagos recuerdos de su vida pasada, atrapados en algo similar a un bucle mental, en donde eran dominados por sus últimos pensamientos y emociones, segundos antes de su muerte por causa de la ruina. Kalista, por ejemplo, al ser traicionada y asesinada a sangre fría, es un espectro iracundo que busca venganza y castigar a aquellos que traicionan. Hecarim, al estar obsesionado con el sadismo y su poder militar, se convirtió en una amalgama entre el caballero que alguna vez fue y el corcel con el que llevó a cabo las expediciones y ejecuciones demandadas por su rey. O por otro lado, Thresh, quien había sido corrompido por la magia negra que custodiaba en la bóveda más profunda de las reliquias peligrosas, lo que lo convirtió en un retorcido torturador de mentes, quien, al momento de su muerte, encontró libertad para continuar con una práctica que había ya desarrollado por años en esas oscuras catacumbas. Hasta ahora, conocíamos ocho campeones de las Islas de la Sombra. En vida, pocos fueron originarios de dicho lugar, pero a diferencia de otras regiones, los personajes relacionados con estas no encontraron allí su nacimiento, sino su muerte, lo que dio origen al verdadero personaje, el espectro en sí. Tenemos a Hecarim y a Kalista, del antiguo reino del rey que provocó todo. Thresh, como uno de los monjes asesinados por la ruina, de los pocos originarios de ahí, junto con Yorick y Maokai, Carthus, un noxiano que se suicidó en dicho lugar por su obsesión con la muerte, mucho tiempo después de los acontecimientos del rey arruinado, y los casos especiales de Yorick, Maokai, Ellis y Mordekaiser, quienes en el estricto término no son espectros producto de la ruina, pero sí campeones lo suficientemente desfigurados como consecuencia de esta de una u otra forma. Pero a pesar de que no todos los residentes de las anteriores Islas Bendecidas fueron transformados en espectros asesinos como los ya mencionados, sí existe una cantidad representativa de estos, que si bien no son lo suficientemente protagónicos como para ser por ahora campeones de League of Legends, sí vale la pena conocerlos, porque hace poco menos de un año fueron reveladas artes en la página de Universo que nos presentaban espectros que nunca antes habíamos visto, y son personajes canónicos a los cuales temer en ese tétrico lugar, además de los ocho campeones ya mencionados. Hoy vengo a presentarles el catálogo completo de estos espectros que se amplió aún más con el lanzamiento del lore, como juego que amplía el lore oficial de League of Legends, el escribano eterno. Algunos de los humildes escribanos y archivistas de las Islas Bendecidas perecieron en sus atriles, sin percatarse del desastre que había caído sobre ellos. Ahora esta alma perdida tacha febrilmente las descripciones de su tormento en un inacabable y desenrollado pergamino. Su carta en lore se llama Scry of Thorrows. Poco sabía nuestro autor que pronto el ruinatio... La ruina... No, 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 no está bien. La tinta se derramó nuevamente. Poco sabía nuestro autor... No, no, no. La viuda de las canciones olvidadas. La viuda de las canciones olvidadas fue una coleccionista de aves que trató de liberarlos cuando ocurrió el desastre. Ahora deambula sin rumbo escuchando las canciones que ya no puede recordar. El pastor de almas. El pastor de almas busca mantener a salvo a los espíritus más débiles de los espectros depredadores. Lo que les había contado. ¿Ven todas esas lucecitas? Así seríamos tú y yo porque no tenemos almas tan fuertes. Esta específicamente parece una raza de espectros porque existe una carta de lore cuya apariencia y descripción es distinta aunque lleva el mismo nombre. Solo los caídos sabían que ella no caminaba sola. Solo ellos podían ver a los innumerables compañeros que ella conducía por el camino hacia las tierras del más allá. La carroza de tiburones. ¿Ella vio qué? Ya veo. La locura es un amante cruel, boticaria. Al menos los otros tienen algún sentido. Cirujano Demaciano. Horror Aragnoideo. Y parece que no tiene que ver con Bile Maw directamente porque omití, como pueden ver, todas las cartas que tienen que ver con Elis y con sus arañas. Algunos espíritus malevolos se inspiran en la fauna local transformándolo familiar en una pesadilla. En este caso, una araña. Carnicero voraz. Eres lo que comes. Plaga de aguas oscuras. Algunos que huían de la ruina intentaron zambullirse bajo las olas creyendo que la corrupción no se filtraría en las profundidades. Estaban equivocados. Esta es muy curiosa porque su forma cefalopoide nos recuerda a Nabokaboburus quien coincidencialmente también se ve espectral en el ídolo de Ilaoi de las llamadas culturas burú. Pero es casi imposible que lo sea sobre todo porque Ilaoi resistió al ataque del Arrogin en la novela de Graf Magnil, La Sombra y la Fortuna. Usando precisamente este ídolo y el poder de Nabokaboburus se encontra en los espectros como Hecarim. Así que parece ser solo una conciencia por culpa de la paleta de color de la sacerdotisa del Kraken. El inmortal. El viejo mártir recordaba haber reunido a sus camaradas en su ruina. Pero habían pasado años desde que podía recordar por qué. Heraldo de Hierro. En la muerte, como en la vida, grita el comando retorcido y oscuro. Y en la muerte, como en la vida, los caballeros leales a Hecarim responden atacando a la masacre. Creo que no hay que aclararlo, pero para los despistados es uno de los subordinados de Hecarim y el rey arruinado en vida. Los espíritus agitados. Algunos miran la ruina y solo ven la destrucción y la miseria. Otros ven el vaso medio lleno. El espectro de la niebla. Estos espectros de las islas arrojaron sus identidades hace mucho tiempo para convertirse en amalgamas de hambre pura inaccesible. Este es muy interesante porque parece la manifestación masiva de almas individuales en un nuevo ser que es el cúmulo de todas estas. Guardia maldito. Locura y tiempo. Nunca hubo un par más temible. La matrona espectral. La ruina corrompió a todos los atrapados en su camino. La simpatía se volvió cruel. Los valientes se volvieron brutales. La razón dio paso al resentimiento. Raza de Sunderer. Nos dijeron, lo llamaron el viaje de una leyenda. Íbamos a por el futuro de Demacia. Navegamos con tanta esperanza, pero todas, todas esas vidas, ¿para qué? Ari Gren, soldado demasiano. Derrick Kindler. ¿Qué utilidad tiene una vela moribunda aparte de encender su sucesor? The Soul Gorgun. Mientras nuestras naves cerca de esas tierras embrujadas reflexionó sobre esto. ¿Se originaron esas creaciones de pesadilla en estas costas retorcidas? ¿Vivieron realmente alguna vez? Ari Grenz. De nuevo, soldado demasiano. El prodigio torturado. Trabajó día y noche, perfeccionando su composición. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, un silencio oscuro lo sopló. Otros gritaron y corrieron por sus vidas. No se dio cuenta de nada. El remisor etéreo. Espíritus, presten sus voces a las mías. Juntos llamaremos a la oscuridad interminable. Cronista de la ruina. Hubo un tiempo en que ella se sentaba con su padre, un señor curador. Mientras estudiaba los tomos polvorientos, esperaba que algún día ella tomara el manto. Pero no así. La llamadora de fantasmas. Ella aparece sin un sonido. Los terrores que la siguen son mucho menos sutiles. Skorlgaze. Alguna vez una bestia de carga para un reino olvidado hace mucho tiempo, este monstruo ahora busca en campos de batallas olvidados, agregando chatarra a su caparazón y las almas de los muertos en su núcleo. Labromista fantasma. Su truco más cruel no era matar a los soldados que confiaban en los gritos de una pequeña niña, sino sembrar dudas en los sobrevivientes para asegurarse de ignorar los gritos de sus propias hijas. ¿Qué te parecían estos nuevos fantasmas? ¿Quisieras ver a alguno como campeón dentro del juego? No se vale el rey arruinado. Ese es obvio que todos lo queremos ya. Recuerden que en este momento estoy jugando en Twitch y charlando un rato con los suscriptores. Así que ven a hablar un poco de Lore conmigo en directo en nuestro canal. Twitch.tv slash Halo Inez. Todos los días tendremos nuevos videos aquí en YouTube porque todavía queda demasiado de qué hablar acerca de estas revelaciones de los 10 años del League of Legends. Así que prende esa campanita y nos vemos en el video de mañana. O ya mismo si quieres en Twitch. Tu amigo Halo se despide. Gracias y hasta la próxima.